Muy buenas noches amigos de Sentido Deportivo, bienvenidos a una emisión más de su programa de Game Trash, ya saben, saludándolos como siempre desde Punto Base, vamos a platicar un poquito de esta jornada. Que festejas, pucha, no mames. No, no me estoy saludando, no festejo ni madre. Yo sí, no perdimos, cowboy, no perdimos la semana, venga. No festejo nada. Dime cómo estás, contento? Bien, 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 contento, me hice coraje, me hice coraje, ahora sí disfruté bien los juegos de esta semana. Ah, tú viste un fin de semana, muy tranquilo. Muy tranquilo, muy a gusto. Disfrutando los de las once, los de las dos. Las regazones que hacían todos, o virtudes, no me importaba, tranquilos porque nos vamos preparando para los Niners. Puch, ¿cómo andas? ¿Qué te digo? Ya Raiders, ya tiro el equipo, o sea, ya es reconstrucción otra vez. Sí, se deshizo de su receptor. Otra vez, otra vez, se deshizo de su receptor, agarraron a Brady de accionista. Sí, entonces esperemos que la otra temporada venga Belich y agarre a un gordito en la tres, güey, como Brady, güey, y a ver si hace algo. Servido del tío, le reitero la más cordial de los bienvenidos. Y bueno, pues ya empezamos con este pinche desmadre. Este, partidos, a resaltar, Jimmy. Bueno, a mí me gustó, ahorita que lo estamos platicando, hayan dos juegos muy duros que no veías bien para qué lado podía ser. Y que no decepcionaron, el marcador se quedó muy cerrado. Uno el de Detroit, Lions contra Vikingos, y el otro el de Cristo contra Green Bay. A mí esos dos juegos se me hicieron muy buenos, muy competitivos, que al final los juegos los sacan por goles de campo. Sí. Aquí ya empezamos con el Detroit contra Vikingos. Dale. Vikingos que iba invicto. Juego divisional. Juego divisional. Y esa división está bien brava, ¿eh? Vikingos invicto de local. Invicto de local, venía a descansar la semana. Sí. Regresó bien Aaron Jones, regresó corriendo bien. Ya, pero, y Detroit, este, venía a darle un baile de no sé qué equipo. No me acuerdo qué equipo le dio un baile. X. A ver si uno colegial, porque por la chinga que el avión. X. Dije, bueno, más parámetro. ¿Y sí? ¿No fue? Dije. Oye, llegan y se dan con todo la arte de los dos equipos. A mí lo que me sorprendió un poco de ese juego es, no es lo que me sorprendió, porque tú sabes que Detroit tiene muy buenos corredores los dos, ¿no? Sí. Ese gif, una bala, o sea, lo empezaron a contener tantito los vikingos y todo, y luego de ahí ya no pudieron. Les hizo lo que quiso en ese juego por corrida. Totalmente. Pero es que, ve las armas que tiene Detroit. O sea, para mí candidato de la nacional total para llevarse. Por lo pronto, para quedar con uno sembrado, creo. Sí, sí, sí. Por lo pronto. Ya desde la temporada pasada ya se veía. Sí, claro. Ya se veía que traes inercia. ¿Os traían un puño a San Francisco en el gobo de campeonato? Sí. ¿Tienen un puño en la primera mitad? Sí, sí, sí. Pero es muy fuerte Detroit. Es que cuando lo veas. Bueno, y Minnesota también. Muy buenos receptores, corredores no se diga. Goff está teniendo una muy buena temporada, buena línea ofensiva. Y vikingos igual, o sea, realmente. Es muy buen equipo. O sea, es muy buen equipo. Darnold está cumpliendo bien. Aún ni condenada muchas. Está cumpliendo. Está llegando a lo que por eso lograron en la primera ronda. Hasta ahorita está demostrando. Sí, es correcto. Es correcto. Un equipo ya completo. Un equipo ya bueno. Era como que no le faltaba calidad al chamaco. No estaba arropado con un equipo. No estaba bien arropado. Y lo podemos ver, ¿no? Digo, nomás. Qué, híjole, ese es un punto importante. Ya, pinche Monsimamón, por eso no vino. Ahora con esta premora que le dio la Ford. ¿Y dónde está, güey? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es lo que hemos dicho. Es un buen administrador. Que le hemos criticado a Pedro sin talento. No, no. Cuando él tiene que sacar la genialidad. Ah, el pase ya es impreciso. El pase se queda corto. Allá donde él tiene que ver el temple. Ahora sí, el jugador para sacarlo. Ahí es donde le está faltando ahorita a Purnich. Claro. Sí, a diferencia de los que también. Oye, tu equipo no está tan completo. Entonces, sacan los juegos como Mahomes. ¿Verdad? Y tú también que saque el juego contra Niners, precisamente. Sí. Pero bueno, también tiene las cebras de su parte, ¿verdad? Bueno, pero un poquito. Pero, a ver. No, no, no. Pero como quieran la genialidad. Cono sin cebras, ayer cuando ya estaba capturado, tira el pase hacia adelante. Sí, sí, sí. No fue la clásica pencheta. Lo tira adelante, el jugador descubierto y completa el primer 10. Claro, no, no. Sí, tiene una genialidad. Y se pueden excusar, y es bueno excusa ahorita a Niners, que está muy lastimado, porque sí está muy lastimado. Pierden a Yuke ya por toda la temporada. Divo sale del juego por tener un problema ahí de neumonía. Parece que tiene neumonía y todo esto. Yo creo que se va a perder dos, tres juegos también. Entonces... Esa no forma, sí, pero sí. Va a estar fuera un recinto. ¿Mínimo este contra Dallas? Sí, claro. Lo pierdan. Oye, y que ahora le voy haciendo huevo, güey. No, ya tenemos una semana para planear que todo este juego contra el Niners. Y luego... Ah, bueno, lo que te decía ahorita, realizando otra vez al de vikingos Detroit. Luego Toma y Daka, Toma y Daka los dos. Sí. Muy bien ofensivamente, bien defensivamente. Bueno, se puede decir bien defensivamente, porque como que ya se fueron muchos puntos, pero como que ya las defensivas también cubriendo bien y todo. Y al final, ¿cuál es el campo? Y eso con la baja de Hutchinson. Ah, sí. ¿Su mejor defensivo? Su mejor defensivo. ¿De Detroit? Se metió el baño de Villas a su bato. Perdón. Hablando de todo y de nada, mira. Sí, qué cosa. Ay, mira. Es que se quiere insultar. Bueno, bueno. Bueno, ya lo sabemos en estos tiempos. Pero bien, bien Detroit ya se queda con el primer lugar de su jugo. Qué pedo con Green Bay. A mí me sorprende el récord de entrada. No esperaba que fuera a jugar tan bien el equipo. Y recibir a Houston. ¿A qué es Houston? ¿Y ganarle? Ay, cabrón. Le decíamos de la Quiniela antes de que llegara a Spucho. Le decía a Jimmy. No, yo sí le di la confianza en la Quiniela a Green Bay por ser local. Pero vaya, aún así no me hubiera sorprendido si gana Houston. Ah, sí, claro. No, no. 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 De la mitad de hacia adelante ya está demostrado como... Ahora, Green Bay, la verdad es que tiene un potencial entre este año y el que sigue todo. Oye, es que los receptores son jóvenes, prácticamente son de segundo año. Pero le están funcionando muy bien. Y le están funcionando muy bien. Lock, que es quinto año. Quinto año, sí. Quinto año, pero lleva dos jugando. Muy bien. O sea, Green Bay a mí no me sorprende que le haya ganado Houston. No, y como es como la temporada pasada cerró, esa era la duda, podrán arrancar otra vez igual como cerraron jugando bien dominando y todo, soltaron a su corredor estrella y no lo están extrañando. No, no, no. Jacob ya está cumpliendo. Ya está cumpliendo. Exactamente. Sí. Entonces, bien, ese juego también estuvo muy entretenido, lo sacó muy apenito. Yo también le fui a Green Bay por la localía igual. Sí, por la localía. Era un juego muy duro y dije, bueno, la localía se la voy a dar a ellos y lo sacaron apenito. Muy buen partido, muy buen partido. Oye, el que también, estuvimos ahí platicando un poquito y todo de que, híjole, a ver si uno les pega, el de Steelers, que hicieron el cambio de coreback, que yo decía, oye, si vas 4-2 y Justin Fields te está dando para poder sacarlo para adelante. Espérame, no, 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 es que yo lo que le decía era, yo sí veo bien el cambio porque no te estaba dando nada tu coreback, nada, te dejaba ningún line y la verdad con imprecisiones. Y lo que te daba Justin Fields posterior es la corrida, ¿no? Sí, te daba esa, oye, no encuentro el coreback. Era los touchdowns ahí, exactamente. Pero aquí con Russell Wilson, pues se ve que tiene el mejor brazo que Justin Fields. En la segunda mitad, la primera mitad fue toda la defensa de Steelers, claro. Pero tú a lo mejor estaba desencachado, le contaba ajustar. Y la segunda mitad, ahora sí ya se empezó a ver un mejor brazo. Sí. Pero bien, también sacaron el juego. Igual le aposté a, esa vez le aposté a Steelers por la defensa. Oye, si no fue con Jets. Una defensa fuertísima. Lo que pasa es que yo creo que mucha gente se fue con la finta de Jets porque decían, no, ahí no levanta. Ahí no levanta, ahí no levanta, iban a empezar, pero. No, 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 no más levanta. Yo pensé que el juego ofensivo les iba a ser superior a la defensa de Steelers. Yo pensé que iba a ser más. Bueno, para mí, el quarterback de... Y la verdad, la primera mitad de ahí andaban, ¿eh? Jets, este Royals. La primera mitad de ahí andaban. Está dejando mucho que... El tiro estaba parejo, la primera mitad estuvo parejo el tiro. Y en la segunda, la defensa, la segunda de Royals. Hasta donde aguantó la defensa Jets y ya la segunda mitad. Sobre todo, la línea ofensiva, hasta donde aguantó la línea ofensiva de Jets. También. Ya donde la línea ofensiva no pudo, ya. O sea, acabó el partido. Eran intercepciones y capturas, intercepciones y capturas. Y ahorita, la verdad, con lo que estaba pasando, ponle con... Con Cleveland, que ya se tronó el coreback. Que tampoco era como que mucha ayuda, pero bueno, capitalmente se truena el coreback. A Cleveland de esa división ya lo hacemos a un lado. Claro. Cincinnati es... No, más no ha logrado hacer nada. Oficialmente no está mal. Pero ofensivamente no ha podido. No. Entonces también ya lo estamos haciendo medio a un lado. Sí. Ahorita, falta mucho juego todavía en temporada. Pero ahorita el 1 y 2 va a ser Reven si tienes... Sí, de acuerdo. De acuerdo. Sí, sí, en eso estoy completamente de acuerdo con ustedes. Bueno, y por último de esta jornada que pasó, la chinga que le arrimó Kansas a Niners. ¿Niners? Ya, bárbaro. Sí, sí. Vale, le pasó por encima, pero duro. Pone que te puedes... No es excusa, pues, pero fue a lo largo del partido y antes también ha perdido a varios jugadores. Sí, sí, trae muchos lesionados. Pero como quiera, Kansas City defensivamente está muy bien. Los dominó por todos lados. Claro. O sea, y con Pordy... Ahora sí es lo que hacemos de Pordy. Y Karim Pordy llegó muy bien. Sí, en Kansas, güey. Y Pordy otra vez se está quedando corto. A la hora de los golpes, cuando tienes que salir todo, mi abuelo está logrando los pasos. De acuerdo. Todos estaban, ¿cómo se dice? Apoyando mucho con Kirill. Sí. Que Kirill al final también salió un poquito tocado de una pierna. Este... Pero también ahí se quedó un poquito corto en sus pases. Y fíjate, ahí la bronca con San Francisco, que en teoría era su last chance, güey, para llegar al Super Bowl, güey. Bueno, ganarlo, güey. Sí, con este equipo, probablemente la otra temporada ya va a tener que soltar a varios. Ya le pagaron a Duke y difícilmente Divo-Simmels se va a mantener ahí a lo mejor, no sé. Exactamente. Pero San Francisco no se ve nada como la temporada pasada, pero nada, ni defensivamente, ni ofensivamente. Claro, o sea, las lesiones yo creo que en la ofensiva lo mermaron mucho. No, es que sí tiene bastante... Ah, bueno, pero con esas ausencias también le vamos a decir, difícilmente va a terminar con récord positivo. Difícilmente. Sí, la división le está ayudando, ¿eh? Sí. Fuera de Seattle, que como quiera, ya anda un poquito mejor, pero Rams, que es un equipo lastimado que no te ha presentado nada, Arizona tampoco te va a presentar mucho, entonces realmente se la va a tener que jugar a tratar de ganar esa división. Ah, pero ya va a pasar uno nada más. Va a pasar uno como pinta, va a pasar uno nada más. Sí, y ahí la broca también de la defensa de San Francisco, que normalmente venía muy fuerte. Es que la temporada pasada eran mejores. No, no, yo creo que lo que veo como... Y se hicieron esas defensivas. Yo creo que lo que veo aquí, como las lesiones de la ofensiva, ya no traes tanto tiempo el balón, la ofensiva, la ofensiva la estás forzando más, güey. La vas cansando y yo creo que también es lo que le ha afectado a San Francisco. Qué bueno, ¿eh? Sí, 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 por mí no hay problema. Go Cowboys, van a ver Niners. Próxima semana. Próxima semana. Partidos destacables. Dallas, all the way. ¿Ah, sí? ¿De qué estamos hablando? No, partidos destacables para ver la próxima semana. El Thursday es Vikingos Rams. Vikingos, no va a tener. Oye, me gusta este tope que va a haber de Bears contra Commanders. Ese me gusta, ese juego. Lo que pasa es que Commanders, la verdad es que dieron una vuelta total con este nuevo coach y con este coreo va. O sea, defensivamente arreglaron muchos problemas y ya sabíamos por el coach que es defensivo. Y lo que tú dijiste, se llevó aparte un coordinador de Dallas también, que conocía su estilo. Entonces, más fácil es adaptar ese estilo y forma de juego. Claro. Y ofensivamente, ¿qué diferencia es cuando tienes un coreo y ya va bueno? O sea, te digo, aquí la cuestión es, Daniels no está confirmado para el partido, trae un dolorcito en una costilla. Entonces, no tiene nada de consideración. Pero si llega a presentar molestia entre semana, no lo van a jugar, no se van a arriesgar. No, no ocupas. Vas bien en la división. No, yo creo que sea, pero si ocupas con un Chicago, no sé. Un Chicago a la alza, ¿eh? Es lo que te digo. Este Chicago va a la alza. O sea, si no está Daniels y no llegas a establecer bien tu corrida, que le está jalando muy bien a Washington, va a tener problemas. Sin Daniels va a tener problemas ahora sí. Marialta se vio muy bien en la segunda mitad, pero porque era para Carolina. Era Carolina. Era Carolina. Exactamente. Sí. Por eso se vio muy bien. Es de los peores equipos, si no lo puedo decir, el peor equipo. Sí. O sea, Carolina ya no está nada de vender a dos, tres jugadores que tiene buenos. Va a ser lo mismo. Y Javar va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo que Raider. Sí, sí, sí. Sí, ya está nada de empezar a la desbandada. Pero se me hace un juego muy bueno ese de Chicago. Sí, sí, sí pinta bueno. De Chicago, sí. Otro que pinta de puntos puede ser Philadelphia contra Cincinnati. Philadelphia-Cincinnati. Puede ser un juego de puntos también ahí, dos buenas ofensivas. Es que estoy viendo y realmente... Yo, hasta ahí, párale. Bills-Seattle, a lo mejor. No, no creo que Seattle sea pieza. Pero yo creo que Bills se lo debe. Oye, Bills, ha estado batallando con los partidos. Con Titanes hasta la segunda mitad. Batalló mucho. Exactamente. Batalló mucho. Bills ha estado batallando mucho. Y Titanes, los últimos juegos, ha ido ganando la primera mitad. Sí, hombre. Y después se cae en la segunda mitad. Bueno, es que Titanes son de los equipos que menos puntos o yardas permiten a los equipos. Nada más que no gana, no mete puntos. Sí, sí, sí. Ese es el problema que tiene. No van a ganar la primera mitad, los últimos juegos de Titanes ha ido ganando. Le dan la vuelta en la segunda mitad y ya. Se cansan. Pero bueno, vámonos con su tan gustada sección de los picks de sus amigos, los trachas. Vikings, Rams. Vikingos. Vikingos. Vámonos con Vikingos. Bears, Commanders. Ah, qué chingas. Es en Commanders, eh. Commanders. Las Commanders. Es en las comadres. Híjole, si juega el coreback este... Ah, no van a estar ya, pero cincha, con Daniels. Con Daniels, diría con Washington. No, yo como quiera muy con Washington. Con y sin Daniels. Ahí está. No. Vamos con Chicago. Me gusta Chicago y cómo está jugando. Su coreback novato también. Ravens visita a Browns. Ravens ahorita le está comando una madrina, güey. A Tampa. Es un excelente equipo. Pero bueno, sí, vámonos con Ravens. Colts visita a Houston. Por favor, vámonos con Tejanos. Packers visita a Jaguares. Vámonos con Packers. Packers. Titanes visita a Leones. Detroit. Falcons visita a Bucaneros. Obviamente Bucaneros. A mí no me convence Tampa. Digo, Atlanta. No me convence. Divisional. Pero le he ganado puros equipos fáciles. Yo voy con Tampa. Yo voy con Tampa. Claro que sí. Jets visita a Patriotas. Ahí sí se va a coger ahora sí. Yo creo que este juego es para Jets. Sí, claro que sí. Aunque no le he hecho mal al novato. Sí se ha visto un Patriotas un poquito más omensivo. Ya está moviendo un poquito más. Pero Jaguares te hizo eso. En Londres. La verdad. Ya no. Ya no esperó mucho. Arizona visita a Delfines. Qué pinche juego tan malo. Me tengo que ir con Arizona. Arizona porque sigues en Corea. Como equipo está mejor Miami. Pero no, no, no. Pero sin Corea es muy difícil. Muy, muy difícil. No me sigo yendo con Arizona ni se perdió a Arizona. Y no te creas que como que... Oye, Eagles, Bengals. Ponenme favorito a Bengals. Yo me voy con Eagles. A mí Bengals no me convence. No, 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 no. Es en... ¿En Bengals? En Bengals. Yo voy con Bengals. Espero que gane Bengals. Espero. De corazón. Pero sí, me quería con Eagles. Sí, también Eagles. Santos visita Chargers. Ah, qué pinche. Es que si Corea va a Cristo Santos está deshecho. Pues me voy con Santos. No, 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 no. Absolutamente nada. Me voy con Chargers. Y tu buen arma es el corredor. Sí. Además pones a cinco, seis. Sí, la mano no pudo hacer nada. No, no, me quería con Chargers. Yo también. Me voy con Chargers igual. Bills visita Seahawks. Por más que Batalla de Bills. Yo saludo a Bills. Sí, yo también. ¿También? ¿También? Chips visita Raiders. Buenas tardes. Este, pues Chips. A Raiders. No, me quedo con Chips. Me quedo con Chips ahí. Panteras visita Denver. Denver sin mayor problema. Qué buena defensa Denver. Sí. Es de las, ahorita, es de las mejores defensas que hay en la liga. Denver. Qué chinga le puso a Santos. Qué bruto. Es de las defensas que más presiona a los coreos. Pero todos los dispararon a un sacks el jueves. Todos los dispararon. Y es de los que más presiona a Denver. Se la pasa presionando. Sí. Presiona en un 50, 60% de esos. De esas jugadas, Denver, funciona. No, Denver. Oye, Dallas and Niners. Cowboys, baby. Payback. Yo me voy con Niners. Yo también con Niners. Cowboys, bien. Ya ganamos. Ya ganamos. Están instalados. Y para cerrar la semana, qué barbaridad. Es gigante. Es gigante Steelers. No, pues con Steelers. Pero claro que sí. Con Steelers. No, daño. De plano, ya los receptores le decían a quién tirar. O sea, en serio. Oye, estaba el juego. Salía el receptor novato y le decía a él. Porque él veía que se llevaba vos. Y se iba a dar a ellos. Para allá, güey. Ah, ok, ok. Imagínate. Imagínate. No, no. Vamos con Steelers. Sí, hay gigantes. Tiene un problemón ahí con ese coverback. Pero bueno, señores. Pues muchas gracias por seguirnos. Recuerden seguir a Sentido Deportivo en todas las plataformas. Y nos vemos en una emisión más de sus amigos de Game Tractors. Coco Bull, baby. Ya. Ya. Ya.